¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy estamos dando un nuevo vídeo de Fortnite en el que os traigo un avance de cómo se estará viendo la taquilla en el capítulo 5 de Fortnite. Ya sabéis que en tan solo unas semanas llegará el nuevo capítulo y Shina ha filtrado cómo es que se va a ver este nuevo rediseño de la taquilla. Fijaros que ahora todo estaría como que más agrupado. Tenemos pues la skin, el pico, mochila y digamos la comparación para que podáis verlo un poco mejor cómo se vería actualmente a cómo se verá en un futuro. La verdad, y yo estoy entre que me gusta cómo se veía anteriormente y también el diseño nuevo, la verdad que se ve muy bonito, como que se ve muy fino. Así que os pregunto a vosotros directamente en los comentarios. ¿Cuál os gusta más? ¿El antiguo o el nuevo del capítulo 5? Te estaré leyendo para saber qué opinas tú acerca de todo esto. Imaginamos que en un futuro seguirán haciendo cambios a lo que sería la taquilla, pero esta sería la taquilla oficial que, como te digo, hace tan solo unos minutos ha sido revelada de cómo se estará viendo en el capítulo 5. ¿Te gusta? Vamos a ver qué tal se ve dentro de unas semanitas en la nueva temporada 1 del capítulo 5. No olvides suscribirte y activar la campanita. En los próximos días seguiremos trayendo más cambios que se revelarán del capítulo 5 y los tendrás en el canal. Un saludo muy grande y hasta el siguiente. ¡Chao!